Si están aumentadas, ahí yo podría tender a pensar de que hay algún parásito, ¿ya? En general las células sanguíneas que se aumentan cuando hay presencia de parásitos en un individuo mamífero sobre todo son los eosinófilos, ¿ya? Que son glóbulos blancos del tipo eosinófilo. Ya quizá nosotros, quizá me estoy adelantando en la materia de tercero, pero es para que ustedes también se vayan familiarizando con eso. Ya acá les dejo el ciclo de vida, finalmente de este parangónimos, para que tengan cuidado cuando consuman este tipo de alimento. Bueno, en general entonces las células hepáticas, como les contaba, van a ser parásitas en su mayoría. Tienen un ciclo de vida complejo y el aparato digestivo entonces lo vamos a encontrar en forma de saco. Yo les pongo harto esquema igual en mis clases, no porque quiero que la diapo se vea bonita, porque es una diapo bastante simple, pero sí me gustaría que pudieran comenzar a reconocer ciertas estructuras dentro de los animales y vayamos comparando entonces entre una clase y otra, ¿ya? O también entre un firme y otro. Vamos a ver siempre obviamente con la mirada de la evolución, con una perspectiva evolutiva. Ya ahora si se fijan tenemos una, las ventosas, que está esta ventosa oral y la ventosa ventral y entre medio entonces vamos a tener la presencia de su bonoporo y atrio genital. Ya entonces la porción que le va a permitir reproducirse a este animal está muy cerca de lo que es su boca, ¿ya? Para que lo tenga claro, tengo una fotito bastante bonita de eso un poquito más adelante y es acá en la porción craneal entonces donde vamos a encontrar la mayor parte de órganos que van a permitir la salida, entrada entonces, la fecundación y también la salida de los huevos para seguir perpetuando esta especie. Ya, si se fijan del esquema tenemos tanto órganos reproductores masculinos como femeninos, ya por un lado acá tenemos los ovarios, luego también que son obviamente femeninos, acá tenemos espermiductos que son masculinos, testículos, donde se van a producir entonces las gónadas, glándulas vitelógenas, etc. Ya, este esquema está solamente orientado a la parte reproductiva de este animal. Y aquí está la fotito que yo les contaba, esto es como la vida real, ya la realidad de cómo se va a ver entonces el sistema reproductor en una duela. Entonces acá vamos a tener la boca, su ventosa ventral, o sea oral, y acá tenemos su ventosa ventral, entonces entre medio vamos a ver que se va a asomar, no todas las veces, pero aquí se va a asomar el cirro, que es el órgano copulador entonces de esta especie. ¿Ya? Desde el punto de vista del sistema reproductor masculino, ya vimos en la diapositiva anterior que vamos a encontrar testículos, vasos eferentes y deferentes, vesículas seminales, recordemos que las glándulas accesorias no todos los animales las tienen. ¿Sí? Disculpe, quería hacerle una pregunta con respecto a la otra diapos, si es que duelas es lo mismo que hablar de prematodos. Sí. Sí, ya, gracias. Vale. Y bueno, recuerden que no todas las glándulas accesorias van a estar en, reproductoras van a estar en todos los animales, ¿ya? Pero acá es una fotito bastante ilustrativa y de la vida real de cómo logramos ver un órgano copulador en una duela. Mientras que el sistema reproductor femenino van a tener también ya las estructuras que hemos revisado en clases anteriores, tenemos ovarios, oviductos, tenemos otras glándulas accesorias como las glándulas vitelinas que son las que van a generar el vitelo del huevo, ¿ya? Y también, por otra parte, entremedio, si se fijan acá en la imagen, vamos a contar con el receptáculo seminal, y que también va a estar en estrecha relación con el útero, y luego estos huevitos ya fecundados van a salir por un poro genital. Y se van a liberar entonces al ambiente. En este caso, recordemos que la mayoría de los prematodos van a ver estos poros que van a favorecer entonces la salida de los huevos fecundados hacia el ambiente del hospedero definitivo. En este caso sería hacia el intestino para que éste, entonces, elimine estos huevos con las heces y puedan contaminar a otro animal que pueda hospedarlo, ¿ya? Acá tenemos algún ejemplo de duela, estas son las fasiolas, estas que les contaba que me tocó sacar del hígado en mi época de juventud. Y las podemos ver en su ciclo vital completo, ¿ya? Desde adulto, huevo, miracidio, redia, cercaria, no faltaron las metas cercarias, pero por ahí yo creo que les tengo otra fotito, ¿ya? Si se fijan, hay bastantes variedades de tamaños en las duelas, ya pueden ser de 3 centímetros, un poco menos. Bueno, en general la fascia hepática es como de este tipo, ¿ya? Bien, es bastante, no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña, o sea, uno la puede ver y la puede tener en la mano, ¿ya? Ahora cuando uno generalmente las saca del hígado, ¿ya? Tienden a estar vivas, entonces tiende a haber un movimiento de contracción de estas facialas. Bien interesante revisarlas. Ahora, entre más frescas se ven, o sea, entre más frescas uno las puede extraer, es más fácil observar sus estructuras a la lupa, ¿ya? Bueno, acá entonces les dejo también otro, desde el punto de vista de tamaño. Si se fijan, las larvas de miracidio pueden medir hasta quizás 0,6 milímetros, uno que es bastante poco. Siempre las redias ya son un poquito más grandes, un poquito más quizás de un centímetro, y las larvas del ciclo vital del tipo cestaria ya son también un poquito más grandes. Hasta formar entonces este individuo adulto que va a tener un tamaño variable, ya entre un centímetro, incluso pudiendo llegar a 3 o 4 centímetros de largo. Bueno, fasiole hepática, ya se las he nombrado harto anteriormente. La fasiole hepática es un parásito que produce una enfermedad que se conoce como distomatosis. Puede ser ovina o bovina, ovino viene de oveja, bovino viene de vaca, ¿ya? Ocasionalmente puede infectar humanos, o sea, puede hospedar en humanos, y es una problemática en la salud pública, sobre todo en la parte de salud animal, ¿ya? ¿Alguien conoce de qué se trata el concepto de zoonosis? Sí, es cuando se contagia de un animal a una persona y de una persona a un animal. Ya, perfecto. Sí, quizá el concepto de zoonosis les va a salir por todas partes, yo creo que durante la carrera, así que qué bueno que ya estén familiarizados con él. La fasiole hepática también la podríamos considerar una zoonosis, dado que hay animales involucrados en su ciclo vital. Ya, ahora, es importante dejar en claro en este caso que las duelas, o al menos las fasiole hepáticas, no se contagian por consumo de carne o de musculatura de bovinos u bovinos, ¿ya? No es que yo me vaya a comer un pedazo de carne de vaca y me vaya a contagiar. Para eso hay otros parásitos, ya hay otros parásitos que hacen esa labor. Sino que los animales, tanto bovinos, ovinos y humanos, no se van a contagiar por consumo de carne de uno o de otro, sino que se van a contagiar entonces por el consumo de estos pequeños caracoles o estas cercarias libres. Ya, lo que les contaba de, por ejemplo, el consumo de verros, ya, o también de agua, ya, de cauces de agua, que uno muchas veces quizá, no sé, pues cuando está ahí en la cordillera veis una vertiente y decís, ¡Ay, qué rico agüita de vertiente! Pero esa agüita de vertiente también puede estar contaminada con este tipo. Recordemos que en los veranos hay un, una actividad que se conoce como veranadas, que es cuando los arrieros tienden a llevar a su ganado hacia la cordillera, ¿ya? Y, eh, a pesar de que el servicio agrícola te pide llegar con, eh, los papeles sanitarios al día, eh, podemos tener, eh, animales que estén parasitados con esta, con esta fasiola y van a contaminar el ambiente y también van a contaminar entonces los causas de agua. Así que, no, no quiero tampoco alarmar los chiquillos con esto, pero sí también, eh, hacer un llamado al consumo, eh, responsable de, eh, tanto de carne como de agua, ya, ojalá siempre, si es que se puede, eh, poder consumir agua potable, ya. La tasa de, 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 de parasitosis en estos casos no es alta en seres humanos, ya, eh, no para que digan, no, vamos a tomar un agua de vertiente y todas las vertientes están contaminadas, no, tampoco, tampoco quiero dejarlos con esa sensación, sino que, eh, es un tema más de autocuidado, ya. Ojalá, eh, ojalá siempre, eh, en la medida de lo posible poder consumir agua potable y evitar entonces el consumo de, eh, de agua de causas de, que, que no sabemos si están contaminados o no. Al igual que el consumo de estos pastos que son comestibles, como los perros que están en los causas de los ríos, riachos, de los canales, eh, evitarlos y consumir algunos que podamos comprar o adquirir de una manera donde conozcamos la proveniencia, la proveniencia y sepamos que van a estar libres de este tipo de, eh, parásitos, ya. Bueno, eh, entonces, ¿cómo llega la fasciola hepática al hígado? Por los canonículos biliares, entonces, estamos acá, el adulto que va a consumir el, eh, parásito, estos, a la fasciola, se van a, eh, van a empezar a migrar por el canalicóbulo biliar hacia el hígado, donde, eh, y también en el propio intestino, donde van a poner huevos, que van a salir las heces, luego estos huevos van a, eh, estar en el ambiente madurando hasta dos semanas, en un ambiente acuoso, ya, ojo con las aguas cerridas, y luego va a haber una metamorfosis, entonces, hacia el miracidio. Luego este miracidio va a ingresar al hospital intermediario, que acuérdense que va a ser un molusco, en este caso, el género limnea, donde va a, eh, tener tres nuevas metamorfosis, ya, y, eh, entonces, esta metacercaria, que va a estar en la vegetación, o en el mismo, eh, o, eh, en el caracol. Nosotros la vamos a consumir, nosotros me refiero a mamíferos, y nos vamos a contar. Y así un poco cómo funcionan, entonces, en general, estos ciclos vitales. Bueno, vamos con los monogéneos. Eh, los monogéneos, no sé si se acuerdan la que se pasaba, que les dije que no los íbamos a ver mucho en profundidad, o que no los íbamos a ver. Bueno, eh, eh, solamente para, eh, contarles que existen, son, van a ser, eh, o sea, los, los monogéneos, la clase monogénea, van a ser, entonces, eh, duelas, que son todas de tipo parásito, pero estas, eh, parasitan, a, eh, principalmente peces, ya, eh, también son, eh, con un cuerpo foliáceo, eh, bastante pequeñas, si se fijan, tienen un máximo de dos milímetros, y, eh, la, una característica bien interesante de este, de esta clase, es que tienen un órgano de adhesión que está hacia caudal, o sea, hacia la parte de la cola o hacia posterior, ya, que es el opistapor, que es un poco raro de, de, de leer, es más fácil, pero, de, de pronunciar es bastante difícil, y este va a ser, entonces, el órgano, eh, con el que se va a fijar este parásito en el pez que lo está, eh, hospedando, ya, son monoicos, eh, monoxenos, ya sabemos lo que significa monoxeno, y, eh, liberan una larva que se conoce como oncomiracil, su grande, eh, representante, entonces, va a ser el dáctilo girus, que va a estar, eh, principalmente alojado en las franquias de los peces, y el girodáctilus, que va a estar, eso es como nombre de dinosaurio, pero no, es de un monogéneo, que lo vamos a encontrar, entonces, principalmente, tanto en, en branquias, como en la piel de los peces, ya, eh, tal vez podríamos denominarlos como unos ectoparásitos. Ya. ¿Les parece hacer un break? ¿No quieren hacerlo? Sí, profesor. Ya, eh, diez minutos y volvemos. Gracias. 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 Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Vamos con los éstodos, que es como lo más grande que tenemos que ver en esta clase. Los éstodos, entonces, como les adelanté un poco la clase pasada, son estos animales que comúnmente se conocen como la lombriz solitaria. Es uno de los grandes representantes de esta clase. Como comúnmente se conoce, son solitarios, ya viven en general de a uno por hospedero, en su hospedero definitivo. Son todos parásitos, tienden a tener cuerpos largos, planos y asintados, si se fijan acá en la imagen, son bastante planos y tienen bastantes, entonces, segmentos. Y, claro, en forma de cinta, quizás, y no los quiero traumar con esto, pero una de las denominaciones más gráficas que les puedo dar es que parecen fetuccini. Ya como los tallerines de tipo fetuccini son bastante similares. Perdón por eso. No suelen tener, acuérdense, que lo que hablamos ayer desde el aspecto, o sea, antes de ayer, desde el punto de vista co-evolutivo, entonces, estos animales carecen de sistema digestivo y circulatorio. Ya presentan, dentro de sus características anatómicas, entonces, un skólex, un cuello, y las proglótidas, que son estos segmentos que vamos a ver hacia caudal. Las proglótidas maduras, ya estos segmentos, entonces, los vamos a considerar como hermafroditas, mientras que las proglótidas gravidas, o sea, las proglótidas que van a ver proglótidas, entonces, que solo van a contener cuevas. Su sistema nervioso es poco desarrollado, presentan dos cordones longitudinales, que van desde craneales a caudal, o sea, desde la cabeza hacia la cola. Y cuentan con un sistema excretor capaz de regular, entonces, la homeostasis, que va a presentar dos canales excretores y un poro excretor. Las larvitas, entonces, las vamos a conocer como larvas oncóferas, que poseen ganchos, usualmente, tienden a ser heteroxenos. Ya, incluso, hay animales que pueden ser hospederos intermediarios y definitivos dentro de una parasitosis. Ya, viendo un poco la anatomía de estos animales, acá podemos ver en la imagen del medio una teña completa. Ya, las teñas pueden medir fácil, 30 metros, ya, fácil. Nunca he visto una tan grande, pero sí he visto una muy grande. Donde, si se fijan, comienza su anatomía secrenal con el scólex, que es el órgano de fijación. Luego tienen un pequeño cuello, que no se alcanza a apreciar, pero acá en esta imagen de la izquierda, sí. Y, si se fijan, tenemos, entonces, el scólex, luego el cuello y luego vienen estas proglótidas, que son estos segmentos que están aquí graficados. Y, en su scólex, también van a tener dos estructuras importantes. Una es el rostelo con ganchos, ya, para fijar. Y, también, las ventosas, entonces, que van a permitir la adherencia, entonces, de este animal a, comúnmente, la pared intestinal. Y, por otra parte, desde ya, mirando un poco más hacia adentro de estos animales, vamos a encontrarnos con su tegumento, ya, y con la anatomía, entonces, de un poco de lo que son estos animales, ya. Acá, acá podemos ver una pequeña hebra nerviosa. Y, acá, lo importante es lograr conocer cómo se van ordenando los músculos dentro de este mismo animal. Ya tenemos músculos longitudinales y circulares que van a permitir, entonces, el movimiento cuando están vivos. Dentro de la anatomía interna, bueno, ya revisamos un poco el scólex, ya, este rostelo, que tiene ganchos y las ventosas, mientras que en la proglotia vamos a encontrar distintos órganos del animal. Ya, una proglotia, entonces, voy a volver un poquito atrás, va a ser un solo segmento, ya, que lo vamos a mirar un poquito más en profundidad. Si se fijan, acá tenemos, bueno, los cordones nerviosos. Los cordones nerviosos, como les contaba, aquí van a contar con un canal excretor. Recuerden que la excreción en estos animales se realiza mediante la célula flamígera. Y, a lo que más ocupa espacio en la proglotia, entonces, van a ser los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, ya, y van a tener también la presencia de un cirro en cada proglotia y un poro genital, que es el que va a salir al ambiente, ya. Acá, acá les dejo el esquema y acá les dejo la vida real de cómo se ven los órganos reproductores en los cestodes, ya. Si se fijan, acá podemos diferenciar claramente el ovario de lo que son los testículos. Y es esa diferencia bastante marcada. Y también lo otro que vemos muy marcado, y hacia la parte lateral del organismo, del cuerpo del animal, son estos, los poro genitales, ya que va a haber uno hacia cada lado. Bueno, les dejo un poco de anatomías comparativas entre tenias. Entonces, si se fijan, todas las tenias, todos los cestodes van a tener estas proglotidas. Me cuesta un poco la palabra proglotida. Si se fijan, acá lo diferentes que son... Perdón, el poro genital va a salir hacia uno de los lados del animal, no hacia los dos. Si se fijan, desde el punto de vista de morfología, son bastante distintas las proglotidas entre una tenia y otra, ya. De hecho, esa es una de las características principales para uno macroscópicamente lograr diferenciar una tenia de otra, ya. Entonces, por ejemplo, no sé, si tuviéramos, ustedes igual se salvaron porque pandemia, pero si tuviéramos un examen práctico, podríamos poner distintas tenias y hacer que ustedes las puedan diferenciar. Pero esto también puede ser contenido evaluado de manera teórica, ya. Tal vez, no sé, pues se me ocurriría, en algún minuto, poner una imagen, por ejemplo esta, y que ustedes lograran diferenciar según la proglotida, por ejemplo, a qué especie pertenece. Ya, se me ocurre. No sé si lo voy a hacer, solamente se me ocurre. Acá, entonces, a la derecha, tenemos tres tenias distintas, ya, representadas por sus distintos escólex, y vamos a mirar qué órgano dentro de los pederos es el que van a parasitar, ya. Por ejemplo, la tenia solum, que está aquí, que es comúnmente de bovinos, va a generar cisticercosis en el cerebro, mientras que la saginata, usualmente la podemos encontrar en el corazón, sin perjuicio de que las otras las encontremos en otros órganos, mientras que esta, que es otro tipo de tenia saginata, la podemos ver alojada en el hígado de un cerdo. Bueno, volviendo un poco a lo que ya hemos revisado, me gusta ponerles imágenes distintas para que vean que en la vida real no todo se ve tan bonito como en los esquemas. Ya, acá tenemos una proglotida, entonces, de una tenia saginata, que afecta principalmente a bovinos, o sea, a porcinos, una solium, que afecta a bovinos, y acá, una tenia SPP, puede ser una tenia saginata, donde si se fijan, chicos, acá podemos diferenciar perfectamente el ovario de los testículos, y acá podemos ver bastante claro su órgano, su poro genital, perdón. Y aquí, si bien se fijan en ninguna de las proglotidas, porque no están grávidas, podemos reconocer el útero, lo que es bastante difícil, ya, si a mí no me dicen que hay este útero, yo la verdad no lo reconocería, pero cuando están las proglotidas grávidas, se nota bastante claro. Bueno, revisemos un poco a las tenias saginatas y su ciclo vital, ya. Entonces, las saginatas, perdón, me confundí anteriormente, las saginatas van a ser las tenias que vamos a encontrar comúnmente en los bovinos, ya. Sin perjuicio de que también los podemos encontrar en los cerdos, no son especie específico, ya. Sino que pueden parasitar a distintos animales. Partamos por la primera parte, donde los huevos o las proglotidas grávidas las vamos a encontrar en el medio ambiente. Por ejemplo, en la tierra, luego de que este ser humano pueda defecar o pueda, la tierra está contaminada con agua servida, no sé, se me ocurre. Y estos huevos van a ser ingeridos por el ganado, ya, en este caso, un bovino que está representado acá en esta imagen. Luego, este huevo va a atravesar la pared intestinal y van a llegar los cisticercos, que son parte de la metamorfosis de esta tenia, hacia el tejido muscular, ya. Y no solamente hacia el tejido muscular. Ahora, nosotros, los seres humanos, probablemente, si nos contaminamos con, o tengamos una parasitosis contenida exaginata por el consumo de carne contaminada, ya. Entonces, estos cisticercos los vamos a encontrar, en este caso, en los músculos, donde el ser humano los va a ingerir por consumir carne cruda o mal cocida y se va a infectar. Entonces, estos pequeños cisticercos se van a unir a la pared intestinal, gracias a sus hermosas ventosas, donde el individuo se va a desarrollar hasta ser un adulto. Y, como les contaba, pueden medir la tenia exaginata, en este caso, hasta 25 metros. Mientras que la solium tiende a ser un poco más pequeña, ya. Pueden tener entre 1.000 a 2.000 proglótidas, o sea, entre 1.000 a 2.000 distintos segmentos, ya. En este caso, la tenia exaginata, usualmente, tiende a liberar al ambiente 100.000, o tiende a, en un huevo, en una proglótida gravida, tiende a tener 100.000 huevos fecundados. Mientras que la solium puede llegar a un número de 50.000, lo que ya es mucho, o sea, una pura proglótida puede contaminar a 50.000 animales. Es básicamente eso. Aunque no nos guste reconocerlo tanto, los seres humanos tienden a contagiarse bastante de la teniasis. Donde el ser humano, entonces, va a actuar como hospedero definitivo para teniasaginata y solium. Estos huevos, entonces, van a salir por las heces y pueden estar inactivos o pueden estar en el ambiente esperando a entrar a un nuevo hospedero durante días o meses, ya. Los vacunas, entonces, se van a infectar por la ingesta de vegetación contaminada con los huevos o proglotidas maduras. Y en el intestino, esta oncósfera se va a volver y va a migrar al músculo estriado. Donde se va a desarrollar finalmente este ciclicerco que va a ser el que nosotros nos vamos a comer, ya. Y ahí volvemos, entonces, a hacer el ciclo vital. La teniasolium, entonces, va a ser la tenia del cerdo y la vamos a consumir también en forma de ciclicerco, teniendo un ciclo muy igual al de la teniasolium. Ya, ahora sí, la teniasolium puede generar ciclicercosis en los seres humanos, entonces, podemos ser hospederos definitivos e intermediarios de este animal. Donde el ciclicerco se puede alojar, como muestra acá el esquema, en pulmones, tejidos musculares, cerebro y ojos, ya. Y si no se detecta a tiempo, puede tener implicancias fatales, como les muestro acá en esta foto, ya. Acá arriba, arriba a la izquierda, vemos un encéfalo contaminado con cisticercosis. Si ven acá hay uno, dos, tres, cuatro, y esto es solamente un corte, ya. Obviamente, esto es una muestra patológica, así que este ser humano ya pasó a la mejor vía. Acá vemos un corazón también con distintos cisticercos, ya. Si se fijan, son bastantes, ya. Obviamente, esto también son muestras patológicas. Pero ojo con lo que hay aquí abajo, chicos. Esto es carne molida. Esto es una carne molida que uno puede comprar en una camisería y está muy, como si se fijan, hay un montón de pequeños relieves que son, entonces, lo que están, me imagino a la derecha, que son los cisticercos. Entonces, aquí, cada huevito de esto se va a convertir en el hospedero definitivo en una nueva teemia. Acuérdense que son solitarios, entonces, este puede ir uno para cada individuo distinto, ya. Así que, les reitero el llamado al consumo responsable de este tipo de alimentos. Dipilidium caninum. Ya pasamos un poco por lo que son las teniasis en bovios y porcinas. Y vamos a una parasitosis que a las personas que tenemos animales domésticos nos afecta bastante cerca, ya. Raramente, el dipilidium caninum tiende a ser zoonótico. El dipilidium caninum va a ser un cesto que vamos a encontrar en las especies domésticas más comunes, que son los caninos y los felinos, ya. Y tiene un potencial zoonótico, aunque es bastante raro. Igual, cuando estaba preparando la clase, me encontré con un artículo científico de un reporte de caso de dipilidium en un preescolar. Y les voy a contar por qué. Y tiene que ver un poco por cómo este parásito se transmite, ya. Entonces, esta teña va a estar en el animal, ya, en su hospedero definitivo. Y este hospedero, que no, por ejemplo, ya, pongamos la, la, el ejemplo de un pelino, de un perrito. O sea, de un gatito, ¿verdad? Entonces, este felino, en su intestino, va a tener esta, esta teña y va a eliminar, entonces, proglotida y va a eliminar, entonces, al ambiente estas proglotidas gravidas con nuevos huevos. Pero, ¿qué es lo interesante? Que, para que el dipilidium caninum se pueda transmitir hacia un canino o felino, este canino o felino tiene que haber ingerido una pulga, ya, o un ripicefalus sanguinus, ya que es un hospedero intermediario, para poder, entonces, lograr contagiarse de este dipilidium. Ahora, ustedes me dirán, pero, profe, ningún perro se come las pulgas. No, está bien, es como raro pensar que un perro, un gato, se puede comer una pulga. Sino que, cuando el animal va a tener este ectoparásito de ripicefalus, perdón, de tenocefalides canis o felis, ripicefalus es la garrapata, me confundí, la puse mal acá en la diapositiva. Entonces, se va a consumir una pulga, una tenocefalides canis o felis, debido a que el animal, entonces, se va a rascar, ya, a causa de la presencia de este ectoparásito. Y en las uñas de las manos o de miembros anteriores o miembros posteriores, pueden quedar algunas porciones o animales enteros moribundos en las uñas de este animal y en los cojinetes. Entonces, el animal, en su labor de limpieza, va a consumir, entonces, estas porciones que van a estar contaminadas con cisticercos de dipilidium. Ya, y, eh, listo. Así, así es un poco el ciclo vital de manera general. Pero ahora, ¿por qué, entonces, los seres humanos se contaminan de dipilidium? Y esto es por esta práctica que es bastante común, pero no muy salubre, que es sacarle las pulgas a los perros, a los gatos y matarlas con las uñas. No sé si lo han visto por ahí. Yo igual lo he visto bastante. Entonces, le sacan las pulgas a los perros y a los gatos, se las van matando y después, no sé, pues se les olvida que hicieron eso y se meten las manos a la boca. Y ahí es donde ocurre el contagio de dipilidium caninum hacia los seres humanos, ¿ya? No es por consumo de carne de felinos o caninos, ¿ya? Sino que es directamente por el consumo del teno cefálides, que es la pulga, que entonces la vamos a ingerir de esta manera. A no ser que, bueno, haya personas que se coman las pulgas y, bueno, yo no voy a juzgar a nadie la de la patilla porque cada uno hace lo que quiere. Pero sí, hay un riesgo entonces de que esta parasitosis pueda ser de tipo zoonótica, ¿ya? Así que ojo, cuando hagan, si es que hacen, cuando hagan esta práctica de sacar las pulgas a sus mascotas y matarlas con sus manos, lávense bien las manos antes de comer o antes de llevárselas a la boca, ¿ok? También es importante destacar que para controlar el dipilidium caninum es sencillamente mantener un control diario, no diario, pero sí un control periódico de los ectoparásitos de nuestras mascotas. Ya, ahí cada uno cuando tenga o si ya tiene mascotas sabrá cómo lo hace, pero sí es importante entonces mantener en un buen estado sanitario a las mascotas que tenemos para así evitar el contagio de dipilidium caninum. Ahora, donde hay pulgas, donde hay animales con pulgas es altamente probable que haya dipilidium caninum. Muchas veces el dipilidium caninum nosotros lo podemos ver, ¿ya? Y cómo yo lo logro pesquisar en un felino o en un canino, y es que en la zona perianal, o sea, en la porción que está alrededor del anu, sobre todo en los animales que son más peludos, podemos ver alrededor de este pequeños dipilidium que son como de un grano de arroz, como un granito de arroz, a veces más pequeño, a veces más grande, y así quizás podemos pesquisar que nuestro animal entonces va a estar contaminado, va a estar parasitado por el dipilidium. También es muy común que lo podamos ver en las heces frescas, ya cuando el animal despeca, ya vamos a poder ver en las mismas fecas estas pequeños granitos de arroz, que van a estar ahí. Ahora, ¿por qué en las heces frescas? Porque en las heces que ya están con más tiempo en el ambiente, ya el dipilidium ya se fue, ya migró. Gracias a los músculos tanto circulares o longitudinales que tienen, pueden seguir en el ambiente hacia, no sé, por ejemplo, si el canino defeca en el pasto, pueden estar perfectamente en el pasto estas proglotías gravidas. Ya, así que también les hago el llamado a las personas que tienen caninos o felios a mantener su carnet de antiparasitario al día. Bueno, expectativa realidad. ¿Cómo vemos entonces el dipilidium en sus distintas formas? Acá está la imagen que les contaba. Entonces, las heces de un perrito, vamos a ver estas pequeñas proglotías que van a parecer un granito de arroz. ¿Ya? Acá entonces podemos ver que el skólex del dipilidium va a contar con bentosas y también con un rostelo con ganchos. Lo que también es una característica bien interesante es que el rostelo de esta teña, que es el dipilidium, es retráctil. Ahora vamos a ver cómo se ven en la lupa. ¿Ya? ¿Cómo entonces el dipilidium caninum lo vamos a ver en una lupa? Y si se fijan, es bastante similar en su estructura anatómica a las otras teñas que ya revisamos. Donde vamos a encontrar, bueno, su poro genital, que es bastante marcado. Si se fijan en esta, que está con las flechitas, tanto como en la de abajo, vamos a ver claramente el poro genital. Y vamos a ver también su ovario, que si se fijan en las teñas tiene una morfología bastante similar entre una teña con otra. ¿Ya? Y también vamos a ver los artículos que son, digamos, estas pequeñas marcas más oscuras dentro de la teña. ¿Ya? Así es un poco cómo se ve el dipilidium y cómo lo pueden encontrar cuando tengan especies domésticas. Acá, bueno, muestra patológica del dipilidium caninum. Vamos a encontrar en un intestino abierto. Ya este intestino fue cortado de forma sagital, o sea, a lo largo. Y encontramos en el intestino estas teñas adheridas a la pared intestinal. Si se fijan en el tamaño, igual son bastante largas. ¿Ya? Así que no se queden solamente con la apariencia que vimos en la diapositiva anterior del granito de arroz. Sino que dentro del intestino tienden a ser también más, estar más largas con mayor probabilidad. ¿Ya? Bueno, revisemos un poco el equinococcus granulosus. La clase pasada les conté sobre la situación sanitaria del equinococcus en Cauquenes y en la zona de los alrededores de Cauquenes, las partes más rurales. Y es que hay una alta prevalencia de este parásito en esta región. Bueno, no es que solamente exista en Cauquenes, sino que existe, tiene una distribución mundial. ¿Ya? Pero en Cauquenes es una cosa en particular que se da. El equinococcus granulosus, entonces, esta teña bonita que tenemos acá, va a generar una enfermedad que se conoce como hidatidosis quística. ¿Ya? El equinococcus granulosus lo podemos encontrar en sus osperos intermediarios que son usualmente los cánidos, los ovinos y los lagomorfos. ¿Alguien sabe cuáles son los lagomorfos? ¿O nadie me va a preguntar qué son los lagomorfos? Ya, me voy a preguntar. Profe, ¿qué son los lagomorfos? Los lagomorfos son los conejos, ¿ya? Los lagomorfos en general son su gran grupo. Como les contaba, tiene distribución mundial, aunque es prevalente en zonas templadas, ya como el pleno que tenemos acá. Es zoonótico, bastante zoonótico y el potencial zoonótico se asocia mucho con la escasa educación sanitaria, ya, y con escaso acceso a una buena salud. Ya, el tratamiento es súper difícil porque la sintomatología va a estar asociada a donde se encuentre el quiste hidatídico, de donde va a estar adentro esta tenia. Ciclo vital. Entonces, va a estar en el intestino delgado, la tenia adulta, donde por el intestino entonces se van a liberar los huevos embrionados y ahí es donde nosotros los seres humanos lo podemos ingerir. O también lo van a ingerir, no sé por qué me salió cortada esta imagen. Se las voy a mejorar y les voy a subir de nuevo a la clase con la pequeña corrección de la tenocefálida y de esta imagen, ya, eso no se me va a olvidar. Entonces, la ancósfera se va a liberar hacia el ambiente y va a ser ingerida por, en este caso, un ovino, por ejemplo, y se va a ingresar por vía oral, va a llegar hacia el intestino, va a migrar por la pared intestinal y se va a alojar en distintos órganos, ya, por ejemplo, se puede, es común que se aloje en el hígado, es común que se aloje en pulmones e incluso en el cerebro, ya, y también un poco es común que se aloje en los músculos. Entonces, ¿por qué les contaba la clase pasada que es un tema cultural? Es que cuando hay, no sé por, en el campo es muy común que maten corderos o conejos o ovinos, no sé, o bovinos, y las vísceras, ya, que es como son, no sé por, los intestinos, el hígado, los pulmones, se las ven para ingerir de manera cruda a los perros, ya. Y el perro, entonces, el que mediante las heces va a contaminar el ambiente de donde nosotros los seres humanos podemos, entonces, contaminarnos y parasitarnos de esta teniasis. Y en el hospedero intermediario, nosotros los seres humanos vamos a ser hospederos intermediarios, va a haber una formación de lo que se conoce como quiste hidatídico, ya, que va a tener distintas capas. Y no me interesa tanto que conozcan las capas, sino que quiero que sepan que adentro de este quiste es donde va a estar la tenia haciendo su ciclo vital, ya, la tenia del tirnococcus, entonces, va a estar completando su ciclo vital, y así también va a estar saliendo hacia otros órganos y tejidos, ya. En general, donde hay un quiste hidatídico, siempre, o muchas, la mayoría de las veces, tienden a haber muchas más, ya, entonces, el animal va a salir, entonces, de este mismo quiste hacia el ambiente interno de los hospederos, para poder ir a formar otros quistes en el mismo individuo, ya. Igual acá, en esta diapos, les dejo las distintas capas que tiene el quiste hidatídico, para que igual las revisen y las conozcan, y así podamos irnos familiarizando con esto. Como se ve un equinococcus granulosus, desde su morfología, vamos a ver que cuenta con un scólex, con un rostelo y ventosas, con un cuello y con proglotias. En general, este equinococcus no es tan largo ni prolongado como eran las tenias que podían medir hasta 20 metros, pero sí va perdiendo proglotias a medida de que estas proglotias ya se encuentren grávidas. A la izquierda de la diapositiva, entonces, tenemos imágenes de un quiste hidatídico en un hígado. Ya a la izquierda vamos a ver el hígado con distintos quistes hidatídicos, y acá vamos a ver solito un quiste hidatídico. Estos quistes también son fácilmente encontrables en los mataderos, ya cuando les contaba que a nosotros en veterinaria nos mandaban hacer trabajos de parasitario, íbamos a los mataderos y también nos pasaban los tejidos contaminados y nosotros sacábamos los quistes hidatídicos. No son experiencias muy gratas, pero quizás son experiencias que nos forman en el rigor en una carrera. Ya no sé si eso ahora se podrá hacer, pero en mi época al menos era así. El matadero te pasaba, porque ellos claramente cuando están contaminados eso se elimina. Y eso era nosotros, para nosotros los veterinarios en formación era nuestra carroña, porque estábamos felices también de encontrar quiste hidatídico, que era muy entretenido porque el que encontraba el más grande era como el más bacán y así. Y así. Bueno, ¿se acuerdan que les conté que la hidatidosis se asociaba con el bajo, poco o incluso nulo acceso a una salud completa? Bueno, acá vemos la situación de un pequeño que está con hidatidosis en su interior. Vemos que está con este abdomen bastante prominente y es entonces un individuo que va a contar con hidatidosis quística que está dentro de su abdomen ya en un nivel bastante avanzado. Incluso cuando vemos muchas, sin querer ser discriminatoria ni mucho menos cuando vemos personas en situación de desnutrición, vemos esta panza que es bastante prominente. Y esta panza o este abdomen prominente lo vamos a asociar a lo que se conoce como edema de hambre. En este caso es distinto porque este niño estaba con quiste hidatídico. Pero cuando veamos animales o humanos con este tipo de abdomen prominente es que cuentan muchas veces con lo que se conoce como edema de hambre y es por un déficit severo de proteínas. Las proteínas, no sé si lo vieron en biología, pero en fisio si lo van a revisar, las proteínas son las que están encargadas de mantener la presión oncótica. O sea que permiten que el agua se mantenga donde se tiene que mantener y no salga hacia el extracelular. No sé por qué me acordé del tema del edema de hambre, pero ya para que lo vayan conociendo. Bueno, acá vemos un hígado entonces, también una muestra patológica, llena de distintos quistes hidatídicos de diferentes tamaños. Y acá adentro entonces podemos ver una cavidad abdominal con distintos quistes hidatídicos. Cada bolsita de agua, por así decirlo, es un quiste diferente. Ahora, les contaba también que la hidatidosis va a generar sintomatología o simbología clínica dependiendo del lugar en que se encuentre. Por ejemplo, este paciente ingresó con insuficiencia respiratoria, o sea que no podía respirar bien. A la radiografía, si se fijan, se encontraron diversos quistes hidatídicos. Acá lo que voy a marcar con el mouse es la sombra cardíaca, que es donde se ubica el corazón. Y el pulmón debería verse de esta forma, de manera más radiopaca. Sin embargo, si se fijan, acá podemos encontrar distintos quistes. Acá hay uno, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, acá veo siete, acá veo ocho. Alrededor de diez quistes hidatídicos en su cavidad torácica. Y obviamente esto le está generando a este individuo una insuficiencia pulmonar. Acá también tenemos otros ejemplos de quistes hidatídicos, para que vean hasta dónde pueden llegar. Vemos acá un individuo humano con un quiste hidatídico en una de sus rodillas. Además, acá vemos una comparación de un quiste hidatídico con una persona con un quiste en sus manos. O sea, es un quiste que debe pesar a lo menos unos dos kilos o un kilo por ahí. Entonces, para que conozcan un poco de qué se trata esta hidatídosis quística. Ya casi cerrando la clase, creo que si no me equivoco, vamos a ver un poco la difilobotriasis. O la enfermedad que produce el difilobotrium latum. El difilobotrium latum entonces va a ser de la clase sexta, que es la que estamos revisando. Este difilobotrium tiene historia acá en nuestro país, dado que ingresó gracias o debido a la llegada de inmigrantes europeos al sur del país. Usualmente, como ustedes deben conocer, en el sur del país llegó mucha inmigrante croata, inmigrantes alemanes. Y bueno, con ellos, gracias o debido a la movilidad y el tráfico de personas dentro del globo terráqueo, hizo entonces que este difilobotrium se instaurara ya hace ya muchos años en el sur de nuestro país. Este difilobotrium entonces va a ser heteroxeno, dado que requiere de dos hospederos intermediarios que los vamos a conocer en su ciclo vital. Uno es un copépodo, un crustáceo copépodo de agua dulce que va a ingerir la larva inicial, que se conoce como coracidio. Y luego, los peces que comen plantón se van a comer este copépodo y se van a parasitar de este hospedero intermediario. Mientras que entonces, los mamíferos que se van a comer este pez parasitado, van a contraer el parásito, donde los mamíferos entonces vamos a ser el hospedero definitivo de esta difilobotriasis. Es una teña que, si no me equivoco, puede medir hasta 30 metros. Creo que es una de las más grandes que podemos encontrar. Acá entonces, bueno, lo que les estaba contando del ciclo vital, donde el humano va a ingerir carne cruda malcocida del pez infestado, nosotros las vamos a liberar, los vamos a liberar los huevos y las proglotidas hacia el ambiente, ya a un cauce de agua, donde este bonito copépodo se va a contaminar entonces del coracidio. Luego, este copépodo va a ser ingerido por un pez, y este pez es el que luego vamos a ingerir nosotros y nos vamos a contaminar y parasitar de esta teniasis. Acá les dejo un cuadro comparativo para que conozcan el hospedero intermediario y definitivo de cada teniasis. La última, que es la imenolérgica, si no me equivoco, no la alcancé a poner en la clase porque ya era como mucho, creo, ya son las 4.20. Así que también se las vamos a dejar para revisión bibliográfica. Ya, ahora si se fijan, por ejemplo, de la solium, el hospedero intermediario puede ser el hombre y el definitivo también. O sea, que podemos tener la tenia en nuestro intestino y también podemos generar cisticercosis y morir de eso, ya. Así que para que revisen esta tablita con mayor calma y la puedan estudiar, ya. Acá también les dejé una tablita, la 14.2 de cestos parécitos inhumanos, ya. Y el modo de infección y prevalencia en humanos. Por ejemplo, la tenia solium es por comer carne de cerdo, pero es menos común que la tenia saginata. Acá, bueno, pueden revisar el dipilinium, difinobotrium y la imenolepsis, que es la que les contaba yo que no alcancé a poner en esta clase en honor al tiempo. Eso es lo que les quería contar hoy día, chiquillos. Espero no haberlos traumado tanto. Si los traumé, lo siento. Pero es parte de mi labor también concientizarlos en lo que es la salud pública. Ya, recordemos, chicos, que la prueba entonces va a ser remota, ya, por UCM virtual. El 29 va a estar abierta durante tres horas de las 5 hasta las 8 y ustedes van a tener cierto tiempo limitado para responderla. Gracias. 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 Gracias.